El segundo anuncio es ya está disponible el certificado de vacunación COVID y este empezó a operar desde ayer, lo liberamos para que se hicieran los distintos pruebas por parte de la población, pero ya si usted quiere tener un comprobante oficial de que ha sido vacunada y con qué vacuna y en qué fechas, aquí está. Es una página diferente, pero muy simple de recordar, cbcovid.salud.gov.mx y ahí se pone la CURP, se registra y los datos que ya están disponibles en el registro de vacunación son retraídos al punto de generar el certificado.